Hoy la Comuna 6 recibió la Centralidad del Progreso Número 2, un proyecto de la Alcaldía de Medellín ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano Edu, que contó con una inversión de 3.980 millones. Este espacio busca promover el deporte y las sanas costumbres de la comunidad. Tenemos un edificio de dos pisos donde el Línder lo va a aprovechar para la parte deportiva y sus oficinas, donde vamos a tener en el segundo piso un espacio para la comunidad en todo su tema de interacción social. Como te podrás dar cuenta, pues hay un gimnasio al aire libre para generar más oportunidades para que la gente pueda hacer deporte, promover las sanas costumbres, vida sana. Los habitantes del barrio El Progreso Número 2 recibieron positivamente este proyecto que busca beneficiar a 206.000 habitantes de la zona noroccidental de la ciudad. Me parece bastante importante porque se recuperó un espacio que está bastante perdido, además de que nos da la oportunidad a nosotros como jóvenes y a los pelados también de montarnos en lo que es el deporte. Muy aceptable el trabajo que hicieron, al menos para la tercera edad, compensa mucho esto el ejercicio. Además, la EDU lideró un proyecto de acompañamiento a la comunidad, con el fin de que los habitantes se empoderen de los espacios y los cuiden adecuadamente. Esta es toda la información, soy Julieta López para Noticias Telemedellín, aquí te ves.